Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Julio y este es un espacio informativo en colaboración con Carolina Public Press para responder las preguntas de nuestra comunidad acerca de el voto. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de las boletas en ausencia que están en suspensión. Como ustedes saben, debido a la pandemia del COVID-19, el uso de las boletas en ausencia se ha incrementado sustancialmente. Sin embargo, como se informara hace algunas semanas, en un promedio del 2% de esas boletas han sido rechazadas por diferentes errores. Si usted quiere saber exactamente cuál es el estado actual de su boleta en ausencia, puede ir a la dirección que se encuentra en este posting, donde podrá trackear exactamente cuál es el estado de esa boleta, si fue aceptada, si fue rechazada o si está en espera de alguna enmienda. Usted todavía puede ejercer su voto ya sea yendo a un lugar en votación anticipada, que es hasta este sábado 31 de octubre, o yendo a hacer su voto el día de las elecciones martes 3 de noviembre. En cualquiera de las dos formas, debería decirle a la persona encargada de la mesa de sufragio que usted tiene un proceso de boleta en ausencia pendiente y ellos se encargarán de tachar su boleta anterior. Bueno, entonces, ya saben, la dirección para hacer su trackeo de boleta está en la parte inferior de este posting y que nada lo detenga para ejercer su voto en estas elecciones 2020. Y no se olviden de enviarnos sus preguntas con respecto al voto a JM Pro TV o a Carolina Public Press para poder informarlos más acerca de este proceso electoral. Y nosotros regresaremos más adelante con más información en Vamos a Votar, una campaña en colaboración de JM Pro TV y Carolina Public Press. Gracias. 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 Gracias.